Carlos. Sobre las 8 de la noche, tres delincuentes se subieron a un bus de la SITP en la carrera novena con calle 108 en el barrio Santa Bárbara de la localidad de Usaquén y atracaron a los pasajeros. Las víctimas cuentan cómo después de varios segundos los sujetos se levantaron y empezó la noche de terror dentro del bus de servicio público, en donde les robaron sus pertenencias. Se fueron contra el chofer con un objeto, el cuchillo en este caso, y saltaron muy rápido y lograron llegar hacia nosotras tres amenazándonos con una navaja. Se suben estos tres sujetos, uno de ellos amenaza al conductor con un cuchillo y otro de ellos viene hacia mí con una navaja, empiezan a pedirnos nuestras pertenencias, a mí me pedían gritándome y empujándome mi celular, me pusieron la navaja en las costillas, me arrancan mi maleta y a mi compañera de atrás también le quitaron su maleta. En el bus había aproximadamente 15 pasajeros, en el cual algunos alcanzaron a bajarse, pero otros no contaron con la misma suerte en ese instante. Los de atrás alcanzaron a salir porque abrieron las puertas y se bajaron, y pues atracaron a las que íbamos adelante, llevan a la mitad, entonces el ladrón abrió la puerta no sé cómo y se bajó después de amenazarnos a todos. Luego del robo los bandidos corrieron a donde se encontraban dos personas en un vehículo taxi para huir del lugar, sin embargo un testigo se percató de lo sucedido y tras un operativo la policía logró ubicarlos. Luego de la captura la policía pudo recuperar todos los elementos de valor que los sujetos le habían hurtado a sus víctimas con intimidación. Los delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades y deberán responder por el delito de hurto. La policía manifestó. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.